¡Estamos en el puente! ¡Se acercan enemigos! ¡No te asomes, Patricio! ¡Carajo! ¡Es que no prenden estos pendejos! ¿Hay un policía esquividi? ¡Mierda! ¡Estoy rodeado! ¡Qué pedo, pap! ¡Sal de aquí! ¡Enseguida! ¡Bueno, te me cuidas! ¡Qué bien! Disculpa, Patricio. ¡Vamos! ¡Hombre casal inodoro! ¡Gabum! ¡Vida buena! ¡Mierda! ¡Ay, no! ¿Sigues con vida? No, 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 no. Bueno, vale. Adiós. ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Toma! ¡No te habías muerto! ¿Qué es esto? ¡Un bus! ¡Ay, no! ¡Se está cayendo esta mierda! ¡Corre, cámara! ¡Corre, corre! ¡Salta! ¡Estoy vivo! ¡Debo informarle a los jefes! ¡Ay, maldición! ¡Ya casi llegaba! ¡Quierro, el ladrón! ¡Ahora sí, como dijo mi pana! ¡Toma! ¡Salto del tigre! ¡Y es Gibi de infuera! Gracias, güey. ¡Bien hecho, panita! ¡Enemigos en el aire! ¡Fúca telas! ¡Y la maga lo hace de nuevo! ¡Gracias, te bebamos! ¡Nos vamos a dar un clomo! ¡Ay, cómo te amo, tibibuomo! ¡Ah, ya! ¡Estoy a salvo! Yo creo que tenemos la situación bajo control. ¡Traigo reporte! ¿Ah? ¡Sobre el estado de los titanes! ¿Sí? Aquí tiene. A ver, esto pinta bastante. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Dios! ¿Qué es eso? ¡Ahí! ¡En el medio del puente! ¡Saludos mortales! ¡Yo soy... ¡Eh! ¡Sáquense la verga! ¡Estoy hablando! En fin... ¡Vengo del futuro! ¡Permítanme darles una mano! ¡Cúbranse todos! ¡No! ¿Viste esa mamada? ¿Primo tuyo? Eh... Mis tíos eran norteños. Puede que sí. ¡Cierros! ¡Esta pinche serie se la pasa añadiendo personajes nuevos! ¡Necesito más voces! ¡No mamen! ¡No mamen! Traigo reporte. Sobre el estado de los titanes. ¿Sí? Aquí tiene. A ver. Esto pinta bastante. Pero, oye... La tienes al revés, imbécil. ¡Ay, bizcochos! Son las catarates. ¡No mamen! Y me voy de Colombia. ¡Aléjate, imbécil! ¡Espíquen guanda que espía! Hola, Eite. Ese de blanco me lo tranca. ¡Cuidate, mamacita! ¡Cuidado!